Buenos días, ánimo, calma coita que vamos ganando. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, ya llevábamos días sin reunirnos en la Ciudad de México porque estamos recorriendo todo el país, nos ha ido muy bien, seguramente ustedes ya están informados. Hoy vamos a Acapulco y a Cuernavaca, mañana Tuxela, Gutiérrez y Villahermosa, Tabasco. Y así hasta el miércoles que vamos a cerrar la campaña, invito a todos los ciudadanos simpatizantes de nuestro movimiento, también invito a los ciudadanos sin partido para que nos acompañen en el acto de cierre de campaña El miércoles en la Ciudad de México nos vamos a empezar a reunir, a congregar desde las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia para caminar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Están todas y todos invitados, vamos a cerrar bien. También ya es la víspera del 1 de julio, que va a ser un día histórico, el 1 de julio en la noche, repito, va a haber fiesta cívica nacional porque vamos a triunfar, vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país para bien de México, para bien de los mexicanos. El día de hoy quiero informarles que he decidido enviar una carta a Manuel Cloutier Carrillo lo estoy invitando para que participe como Contralor Ciudadano Anticorrupción Gubernamental. Ustedes saben que siempre he sostenido que el principal problema del país es la corrupción reinante y creo que eso es lo que está destruyendo a México, es el cáncer que destruye a la nación y el gobierno que voy a encabezar tiene como objetivo principal erradicar la corrupción, poner por delante la honestidad y convertir la honestidad en estilo de vida y en forma de gobierno. Por eso, independientemente de la Secretaría de la Función Pública, que va a tener también esa encomienda, que se va a llamar Secretaría Anticorrupción, desde el terreno de los ciudadanos, quiero que Manuel Cloutier se haga cargo de una Contraloría para evitar la corrupción, para que todos los ciudadanos tengan garantías y puedan denunciar actos de corrupción, de impunidad, que también esta Contraloría Ciudadana se encargue de crear comisiones ciudadanas en cada secretaría, en cada dependencia del gobierno federal para vigilar los procesos de licitación, contratación de obras, servicios, adquisiciones, todas las compras del gobierno. Hoy voy a enviar esta carta a Manuel Cloutier, lo pensé bien y creo que es la persona adecuada. Vamos a esperar su respuesta. Eso es lo que quería informarles. Mañana voy a dar a conocer desde Chiapas un documento que estoy enviando a integrantes de las redes sociales para que nos ayuden en este último tramo que es decisivo del proceso electoral para vigilar que se respeten los votos que se respete la voluntad de los ciudadanos que se haga valer la democracia ese es el propósito de este comunicado me está llegando mucha información de todo el país acerca de cómo de manera desesperada están entregando despensas, materiales de construcción de cómo están implementando los planes para comprar votos y vamos a ir dando a conocer toda esta información vamos a difundir toda la información que tengamos sobre estos temas para que los ciudadanos nos ayuden a cuidar el proceso electoral ¿me ocurrirá alguna instancia para que se haga pues hemos hecho denuncias se han presentado solicitudes y no progresan no prosperan acaban de resolver sobre los teléfonos y no se logró nada de todas maneras yo espero que en otra instancia en el tribunal se pueda hacer algo pero vamos a seguir presentando denuncias pero sobre todo informando yo creo que la información a través de las redes sociales ayuda mucho a que los ciudadanos participen y se evite que haya irregularidades para decirlo suavemente dice que ha recibido muchas denuncias ¿podría dar el ejemplo de alguna? ¿y qué le parece este asunto que pese a que se había dicho que hace tres meses apartaron la plaza en Toluca finalmente decidieron no dársela y entregársela al PRI ¿qué va a pasar puesto que van a estar ahí de revistas? nosotros vamos a utilizar pues vamos a actuar como siempre de manera responsable llamando a evitar las confrontaciones pero están muy nerviosos ayer amanecieron láminas o carteles mantas en Puebla muchas mantas en Puebla una foto de quien les habla con el presidente de Venezuela Hugo Chávez yo no conozco al presidente Chávez nunca he hablado con él ni por teléfono y de repente amanece la ciudad de Puebla con estas mantas tenemos información también de entrega de despensas en Quintana Roo de operativos en Veracruz en el Estado de México ahí están ya actuando vamos a presentar en su momento pruebas de toda la operación que tienen planeada en el Estado de México fue cierta la reunión de gobernadores con Peña como lo dimos a conocer solo pasó a saludarlos fue un saludo de paso asignaron cuotas a cada gobernador tres millones a Herubiel para ser exactos dos millones novecientos mil yo dije tres porque quise redondear pero tengo la información hay mucha información no se se reunieron a tomar el té por muchas vías me llegan por la red de internet me entregan los ciudadanos documentos información amplia mucha información y la voy a dar a conocer toda nada más que poco a poco para si pero todavía hay tiempo porque toda la operación está concentrada para la última semana sobre todo en los tres días anteriores a la elección y el día de la elección si es cuando operan en las casas que ya tienen quiero que sean eficaces es decir que podamos con eficacia actuar señor ayer el pan decía también que a ellos ya les llegó también información donde triangula el distrito federal recursos para usted qué opinión le merece no pues pues respeto mucho y comprendo la situación de los panistas me solidarizo con ellos y que en las cuentas de la senadora ponerte su tesorera ha incentivado 90 millones de pesos que exigen que los transparente pues que lo haga la senadora yo lamento la situación del pan de su candidata que está haciendo todo el esfuerzo la respeto mucho pero no les ha ido bien sobre todo por la canallada de Fox y no voy yo a pelearme con el pan o con la candidata del pan cuando sé muy bien que el candidato patrocinado por los que mandan en el país y que son los responsables de la actual tragedia nacional y quieren seguir destruyendo a México es Peña Nieto o sea yo tengo muy claro a quien está impulsando el grupo que realmente manda en el país lo demás pues respeto mucho la actitud de los dirigentes del pan y desde luego insisto respeto mucho a la candidata del pan no le he contestado nada en toda esta campaña hay constancia de eso todo lo le aclaré en un debate algo relacionado con mi edad y además esto de la edad es básicamente o más que nada un estado de ánimo no es un asunto biológico yo estoy muy bien y de buenas en esta elección cuáles serían los focos rojos aunque pudiera decir que todo el país pero más donde usted tiene o tienen más vigilados y lo otro es que perfil tiene Manuel usted para que usted no nombre pues es un agente honesta una gente íntegra también nombre con criterio libre que no va a solapar nada por eso lo estoy invitando a él señor con la información que trae que dio a conocer ayer de honestidad valiente cierra el capítulo le damos toda la información que se requiera dimos a conocer los pagos de impuestos acerca de mi situación fiscal también yo pago impuestos eso también se va a entregar no tengo bienes tengo nada más una casa en Palenque que me heredaron mis padres no ha sido mi propósito en la vida reunir el dinero nunca me ha interesado el dinero también sostengo que no todo el que tiene es malvado pero es mi filosofía entonces no hay por ahí ningún problema no tengo ni tarjeta de crédito y no quiere decir que está mal tener tarjetas de crédito sencillamente yo tengo una manera de ser de pensar y de ser entonces no es por ahí y cree León que todos son de su condición cuando uno tiene principios y tiene ideales puede uno resistir todos los embates pues es sencillo porque no las pido yo porque es un poco también una protesta afectuosa cariñosa amorosa a los medios de comunicación no es posible que a estas alturas no se sepa que tiene Peña donde vive Peña es sencillo es cosa de ver cuánto dinero tienen los políticos dónde viven hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas cosas que no se pueden ocultar es el dinero es cosa de preguntarle al presidente del PRI dónde vive cuánto dinero tiene Peña dónde vive a lo mejor van a encontrar ustedes que viven una unidad de linfonavit pues no viven en residencias en las zonas más exclusivas del país viajan en aviones en aviones particulares en helicópteros particulares esa es su vida y de eso no se dice nada estoy en los actos informando de que en el 2010 2011 Peña viajaba de Toluca a Miami como si fuese de Atlacomulco a Toluca trece viajes en el 2010 cuarenta y cinco días de vacaciones hasta se retrataba para las revistas de corazón comprando en Miami así como salen con bolsas y no sale nada en los medios le pregunto a la gente si sabían no porque solo apareció en las redes sociales y un periódico de reforma que dio a conocer pero nada en la radio nada en la televisión cuánto cuesta eso imagínense cuánto cuesta la hora en un avión particular hagan la cuenta trece viajes de ida y vuelta con estancias de tres días cuatro días en Miami yo sumo un poco más de cuarenta y cinco días en un año qué integrante de clase media qué empresario puede darse cuarenta y cinco días de vacaciones en Miami ya no hablemos de la inmensa mayoría de los mexicanos pero nada absolutamente la elección del primero de julio va a ser entre los que quieren que siga la corrupción y los que apuestan por la honestidad así de claro y yo creo que va a ganar la apuesta por la honestidad los focos rojos pues hay que estar pendientes en todos lados vamos a estar pendientes la ventaja que tenemos y eso es lo que los tiene también nerviosos es que nos dedicamos cinco años a construir una organización morena el movimiento regeneración nacional y tenemos comités en todo el país cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero y esa organización es fundamental y además estamos hablando de ciudadanos muy conscientes muy comprometidos la campaña la estamos haciendo entre todos entonces para ellos pues es una sorpresa como pensaban porque se creen también sus mentiras caen en el autoengaño de que ya nosotros no contábamos que como manejan los medios están repitiendo se acabó ya no significa nada y resulta que no es así que tenemos una organización ciudadana muy fuerte que es la que va a darnos el triunfo es la gente cómo se construyó esta organización porque dice a ver cuánto dinero se usó pues fue la participación de los ciudadanos porque hay millones de mexicanos conscientes llegan a las plazas por su propia voluntad por su propio pie vayan a un acto lo digo también de manera respetuosa del PRI y vayan a un acto nuestro y midan el entusiasmo y el grado de conciencia y ahí está la diferencia pueden llevar muchísima gente los del PRI pero no están escuchando al que habla están distraídos están viendo otras cosas sí pero con por conveniencia no por convicción siempre y cuando haya dinero de por medio pero el voto libre no y eso es lo que los tiene muy nervios por eso necesitan las despensas y repartir dinero porque si no no hay votos no les alcanza pues sí las están repartiendo nada más que no les va a alcanzar ni así señor hablando precisamente del dinero no es un incongruencia que ustedes están diciendo que van a ser un gobierno de austeridad y uno de los partidos que se está impulsando para la presencia de la república está pidiendo dinero para terminar bien la campaña de presidencia ¿cuál partido? el PRD está pidiendo o pidió un préstamo no, bueno pues eso no veo yo dónde está el problema en gastar el dinero que necesite el pueblo bueno no miren los gastos nuestros son mínimos sí lo otro es distinto me refiero al gasto del PRI es dinero a raudales y además dinero de procedencia extraña inexplicable tampoco los medios han sacado nada y este es otro reproche fraterno sobre los 56 millones de dólares del contrato de Peña con una agencia de publicidad de Estados Unidos nada acaban de hacer una denuncia de que hubo hasta amenazas con un grupo con armas de tipo gasteril y nada no aparece nada eso sí ahí están en la radio en la televisión denuncias contra nosotros ayer llovieron las denuncias que honestidad valiente que este las cuentas de J. Cole que entregamos despensa es exactamente el símil de ladrón que roba una bolsa y empieza a gritar a ladrón a ladrón a ladrón pero ahí sí hay espacio cobertura amplia flash informativo también también sí todo Bejarano el plantón de reforma Chávez eso ya debería estar superado por la gente porque han pasado seis años pues sí pero no le ha causado impacto no 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 afecta pero lo que muestra es la desesperación que tiene debieron verse más creativos en esta campaña yo creo que se confiaron en la publicidad le apostaron demasiado a la televisión es decir pensaron que con la televisión bastaba para inflar a Peña y que los mexicanos pues iban a aceptar la maniobra de imponer al próximo presidente de México suplantando el derecho del pueblo a elegir con libertad y de manera informada a sus autoridades entonces pensaron que bastaba una telenovela que toda la publicidad por el control que tienen de los medios de comunicación sobre todo de la televisión aquí se conjuga se concentra en unas cuantas manos poder económico poder político y poder mediático señor Andrés en el año hace años en 2000 cuando ganó el de los tres únicos presidentes que vinieron a su forma de negociación estuvo el presidente Chávez y su mejor tiro con el médico del país ¿por qué nunca asociaron más a con Chávez y por qué todo el tiempo la asocian con usted y usted ha dicho una vez ni siquiera ha hablado con el presidente Chávez por teléfono que además el presidente que se ha sometido a tres a la tele de las opciones etcétera entonces ¿por qué con usted y por qué cuál es su apoyo? porque han querido vincularme para decir son lo mismo populistas va a haber un peligro eso es todo es una maniobra les di ayer en Puebla aparecieron mantas una foto estoy con presidente Chávez están de nuevo metiendo miedo eso es todo pero ya la gente no cae en eso y están haciéndonos denuncias todos los días yo lo he dicho en materia de política exterior lo primero es resolver nuestros problemas internos va a haber no tan intensificada la relación va a haber buena relación con todos los gobiernos y pueblos del mundo pero considero que dadas las circunstancias de México la mejor política exterior es la interior ¿sería un buen mensaje este para los populares nacionales? sí porque no voy a ser candil de la calle y oscuridad de la casa vamos a que haya en México crecimiento económico que no ha habido en los últimos 30 años que se generen empleos serenar al país para mejorar la imagen de México en el mundo si sacamos adelante al país como lo queremos nos van a respetar afuera si en México sigue habiendo pobreza desigualdad inseguridad violencia pues no vamos a tener un lugar el lugar que nos corresponde como un pueblo con historia con cultura un pueblo progresista en el concierto de las naciones entonces vamos a resolver los problemas internos ¿pero qué tal se asustó a priorizar en su política exterior además de Estados Unidos? en primer lugar la relación con Estados Unidos por razones obvias tenemos una frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos si fuésemos otro país a lo mejor podríamos actuar de otra manera nosotros tenemos esa vecindad queremos que sea una buena vecindad viven millones de mexicanos en Estados Unidos vamos a buscar una política de cooperación con el gobierno estadounidense primero eso en materia de política exterior sin dejar de tener relaciones con todos los países del mundo apegándonos a los principios de política exterior que establece nuestra constitución cooperación para el desarrollo no intervención autodeterminación de los pueblos desde luego que sí buena relación con América Latina con nuestra América buena relación con España con los países europeos vamos a convencer a persuadir a las autoridades estadounidenses que se le dé más énfasis a la política de cooperación para el desarrollo vamos a manejar nosotros todo lo relacionado con la inteligencia vamos a manejar nosotros lo relacionado con la inteligencia y en vez de que nos apoyen con helicópteros militares lo que queremos es que haya créditos baratos para el desarrollo de México para que haya crecimiento y haya empleo vamos a a buscar que aunque exista ese plan sea más importante el plan para el desarrollo de México que podamos suscribir de manera conjunta no vi con simpatía la elección del presidente Obama nos ha ido siempre mejor con los gobiernos demócratas aunque aunque soy respetuoso de la política interna de Estados Unidos como soy respetuoso de la política interna de otros países porque no quiero que ningún gobierno extranjero tenga ingerencia en asuntos que solo competen a los mexicanos me he reunido con el vicepresidente de Estados Unidos fue una muy buena reunión cordial tratamos estos temas el tema de la política bilateral orientada a la cooperación para el desarrollo se lo plantee con mucha claridad el tema migratorio la necesidad de una reforma migratoria para legalizar para regularizar la situación de nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos hablamos de eso me dio a conocer que tienen ellos interés en cumplir ese compromiso que hicieron en campaña de que iba a haber una reforma migratoria entiendo que no es un asunto fácil ahora hay un proceso electoral siempre existe una oposición anti-inmigrante que quisieran resolver las cosas con medidas coercitivas nosotros no compartimos eso no aceptamos el maltrato a nuestros paisanos el racismo no pensamos que el problema se resuelve construyendo muros militarizando la frontera queremos convencerlos de que tiene que haber desarrollo en México creció el fenómeno migratorio porque llevamos 30 años sin crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos se tuvieron que ir en los últimos años un promedio de 500 mil mexicanos por año a buscarse la vida de Estados Unidos porque aquí no se han generado empleos entonces para temperar el fenómeno migratorio tenemos que echar a la economía en México y que haya empleo nadie se va por gusto o a lo mejor si hay pero pocos que se van por gusto la mayoría se va por necesidad entonces si aquí hay trabajo hay bienestar pues así se va a temperar el fenómeno migratorio lo mismo que en el caso de la inseguridad y de la violencia que se originó por la falta de trabajo por la desatención a los jóvenes por eso no funciona el querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas ya lo estamos viendo eso no resuelve el problema hay que cambiar también ahí la estrategia eso es lo que está de por medio en esta elección del primero de julio muchísimas gracias ¿es sospechoso la detención del supuesto hijo del Chapo y preguntarle otra vez con esto del asunto de violencia usted ya habló con él o le va a caer de sorpresa la carta yo platiqué hace algún tiempo con él pero sobre esto lo quiero hacer así de manera abierta pública porque necesitamos el apoyo de los ciudadanos de todos estoy convocando a sumar voluntades para lograr el renacimiento del país día a día conocer a los integrantes de de mi gabinete que son gentes honestas con experiencia y así estoy dando a conocer esta propuesta vamos a ver que resulta que resulta comparado este de el general naranjo que presentó Peña Nieto el día parece usted decía que no es un problema de los gobernantes sino que una secretaria tan importante como la de la anticorrupción a una semana de la votación parece un poco un golpe de efecto para contrarrestar no pero no hay que comparar el anuncio de Peña Nieto es hasta violatorio de la constitución o sea ningún extranjero puede actuar en asuntos de seguridad en nuestro país de eso tampoco se dijo nada eso es violatorio de la constitución pero no solo es eso no es un solo un asunto legal sino que lo que se da a conocer es que van a continuar con la misma política coercitiva de querer resolver las cosas con el uso de la fuerza enfrentando la violencia con la violencia el mal con el mal es como querer apagar el fuego con el fuego lo nuestro es distinto para ponerlo en su dimensión nosotros consideramos que el principal problema de México es la corrupción nada ha dañado más a este país que la deshonestidad de sus gobernantes eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y eso fue lo que originó esta crisis de inseguridad y de violencia si lo analizamos bien entonces para mí cuando se habla de las reformas estructurales para mí el principal tema de la agenda en las reformas estructurales en las verdaderas reformas estructurales debe ser el combate a la corrupción ese es el tema número uno porque eso es lo que está destruyendo a México al grado que lo que se va a elegir el primero de julio es si se quiere vivir en la corrupción o se apuesta por una vida nueva a partir de poner por delante la honestidad así de sencillo usted cree que hay una cierta nostalgia como respecto al franquismo de contra privilidad mejor no se mire lo que puedo decirle es de que desde hace algún tiempo en el país hay un grupo que domina y que quiere mantener un régimen de corrupción y de privilegios que está destruyendo a México y que ahora quisieron engañar a partir de proyectar la idea de que el cambio ante el fracaso del PAN lo significaba el regreso del PRI a la presidencia lo que se llama gato pardispo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual nada más que no les salió porque no contaban sobre todo con el movimiento de los jóvenes ahí es donde se les empezó a descomponer todo eso no lo tenían en cuenta el movimiento de los jóvenes despertó las conciencias ¿qué se parece en José Fina y Peña Nieto y qué lo distancia a usted de ellos? somos proyectos distintos ellos de una u otra manera defienden y representan el proyecto que se ha venido aplicando desde hace 29 años para ser exactos desde 1983 es la misma política económica el mismo régimen en esencia es eso y yo busco con muchos otros mexicanos que haya un cambio verdadero no es un asunto personal es un asunto de lo que representamos cada uno de los candidatos yo sostengo con mucho respeto que somos cuatro candidatos pero tres candidatos dos hombres y una mujer representan más de lo mismo y nosotros representamos junto con millones de mexicanos la posibilidad de una transformación así están las cosas es sencillo y el primero de julio va a ser así que quieres más de lo mismo o un cambio verdadero entonces por eso están metiéndole miedo a la gente para que no opte por un cambio verdadero nada más que más de lo mismo pues imagínense más corrupción más desempleo más inseguridad más violencia y el pueblo de méxico no va a optar por eso no se va a dar una especie de masoquismo colectivo se los aseguro que tengan confianza que va a ser un cambio tranquilo ordenado sin conflicto que no vamos a perseguir a nadie que no buscamos venganza sino justicia que queremos inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país acerca de esta detención de el hijo de un narcotraficante ¿cómo se llama? Joaquín Guzmán papá Joaquín pues no sí no no tengo yo mucha información sobre esto y no quiero opinar hasta que no tenga yo más información muchísimas no tengo información sobre eso pero la verdad es que es tan evidente que Peña Nieto encarna la corrupción que no hace falta que lo señalen desde el extranjero es un asunto que está a la vista de todos desde dominio público bueno no todos están informados porque trataron de engañar con la publicidad pero ¿de dónde viene? era secretario de administración de Arturo Montiel acusado Montiel de corrupción llega Peña Nieto al gobierno del Estado de México y ante la acusación de corrupción contra Montiel lo exonera es su tío padrino de Peña Nieto es Salinas que más quieren entonces solo porque lo están patrocinando los medios y también pues ya no fuera máscaras yo respeto mucho a los trabajadores de los medios a ustedes sinceramente más siempre lo he dicho la mayoría de los que trabajan en los medios de comunicación simpatizan con nosotros si se hace un simulacro de votación ganamos aquí afuera voto secreto nada más no está aquí el asunto el problema está arriba los dueños de los medios dueños de Milenio por ejemplo Francisco González o sea que me voy a estar peleando yo con los trabajadores de Milenio ni con Ciro ni con Marín el asunto es que el señor Francisco González tiene acuerdos con Peña Nieto lo está promoviendo y por eso la actitud de Milenio entonces lo digo porque no estoy levantando falso y siempre digo lo que siento pero pues no es con los trabajadores de los medios el asunto es arriba claro y llevo muy buenas relaciones con todos y nada más les ofrezco disculpas ahora he mencionado a este señor bueno porque es la realidad y lo que está de por medio pues es la democracia del país estoy obligado a decirlo si me quedo callado o no lo digo con claridad si no lo digo con claridad me van a reclamar mis simpatizantes o quienes confían en nosotros ¿por qué no lo dijo? entonces pues lo tengo que decir ofrezco disculpas pero tampoco estoy diciendo una mentira es la verdad entonces por eso las encuestas en Milenio donde Peña Nieto tiene 98% de intención de voto o sea nunca estas muy apegadas a la realidad este pero es así pero de esto no se habla no se dice nada entonces los jóvenes si supieron de lo que se trata porque tienen dos demandas una que se garantice el derecho a la información no se garantice en México el derecho a la información y dos pues este no permitir que una televisora televisa quiera imponer al próximo presidente de México porque así es pero tampoco nosotros vamos con nuestro triunfo a tomar represalias no vamos a apropiar televisa no vamos a ver con malos ojos a Milenio nada de eso se van a garantizar las libertades plenas para nuestros adversarios van a tener amplias garantías no vamos a desterrar a nadie no va a haber persecución no queremos eso queremos inaugurar una etapa nueva y los vamos a convencer a nuestros adversarios de que eso es lo que más nos conviene a todos el que haya nuevas reglas que haya una nueva legalidad que se acabe con la corrupción que se acabe con la impunidad que ya no haya monopolios en nada hay que no existan monopolios en medios de comunicación que haya información yo voy a comunicar al país a través de el acceso al internet ya lo tengo analizado pensado hasta presupuestado vamos a utilizar todas las líneas de la comisión federal de electricidad para que haya internet hasta en el pueblo más apartado del país y esto va a ayudar mucho porque actualmente se tiene comunicación por celular o por internet en un porcentaje muy reducido del territorio nacional nada más se puede utilizar el celular en las ciudades sale uno a los pueblos ya no hay señal ahora vamos a comunicar a todo el país porque con el internet pues se garantiza el derecho a la información imagínense si no existiese el internet las redes sociales en esta elección estaríamos a expensas de lo que dijeran las televisoras que de por sí todavía influyen mucho pero hacia adelante estoy seguro el acceso a la comunicación con esa libertad absoluta sin limitaciones el país va a crecer vamos a tener una sociedad mejor no tengo formación muchísimas gracias